Felicidades, mil felicidades, claro que sí. A ver, nos avisan cuando quieran las mañanitas, compadre. Entonces vamos a seguir con más temas musicales, claro. A ver, nos avisan cuando quieran las mañanitas, compadre. A ver, nos avisan cuando quieran las mañanitas, compadre. A ver, nos avisan cuando quieran las mañanitas, compadre. Cuando llega la cantina, todos los giran, todos los abrazan Se llama Roberto Ruy, el referido de las muchachas Cuando llega la cantina, todos los giran, todos los abrazan Se llama Roberto Ruy, el referido de las muchachas Ese trago que yo traigo aquí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruy Ese trago que yo traigo aquí, ese trago que yo traigo aquí Por eso no te preocupes, todo lo paga Roberto Ruy No te preocupes, te preocupes, ese trago que yo traigo aquí Esto nuestro veorum es 360 niños metedor para el cumpleañero ¿verdad que sí Trini? así es para